hola diseñadores hoy les quiero mostrar cómo coloree este vestido con marcadores escolares acompáñame bueno los marcadores que tengo ahorita son estos tengo varios tonos y tengo también marcadores delgados digamos que a veces el reto con los marcadores escolares es que solamente pues tenemos un tipo de punta y si vamos a colorear una gran área puede ser que pues no nos alcance sí o que sea mucho más difícil por lo que son delgados pero igual lo que te digo hoy es que tengas en cuenta que pues tu ilustración tu resultado final no lo hacen tus materiales sino también la forma en la que tú eres recursivo y buscas cómo lograrlo entonces bueno en este reto voy a elegir este tono para el vestido y lo primero que voy a hacer entonces es colorear como la base y eso me va a permitir ver si hay manchas que veo que ya empiezan a pasarse manchas pero también si me va a permitir este material que pasar con varias capas porque a veces los marcadores son muy muy llenos de tinta muy cargados de tinta y no nos van a permitir crear capas en este caso yo creo que sí según lo que estoy probando acá es la primera vez que los uso de hecho son marcadores de mi hijo y no los había usado para esto pero me encanta el reto porque de esa manera pues vas a vas a ver como yo me las ingenio para que funcione si eso es como la idea básicamente que tú puedas usar lo que tienes y que nada de eso te detenga a decir no realmente no lo voy a usar no lo voy a hacer fíjate que a ella estoy generando algunas sombras y puedo ver que los marcadores me están permitiendo hacer un trabajo de capas cosa que es muy muy bueno ahora entonces igual en esta parte voy a colorearlo recuerda que también la forma en la que tú colores va a estar determinando las texturas o incluso los volúmenes de lo que estás coloreando y eso también es clave en este caso yo quería hacer estas líneas horizontales para que se viera esa textura aquí voy a comenzar al revés también como para ir probando qué tanto me lo va a permitir el marcador y estoy coloreando por dentro de estas arrugas como haciendo la parte de las sombras primero para ver qué sucede y lo mismo voy a hacer las acá abajo como para ir probando si el marcador al final no va a permitir que se me vean o no yo creo que sí por lo que ya he probado en esta parte y si es como que transparente el marcador y en la parte de abajo voy a hacer exactamente lo mismo solamente las sombras por ahora es la parte que voy a estar coloreando como la parte de atrás y donde haya sombras eso es mientras se va secando el resto ya voy a volver acá y voy a dar una segunda capa cuál es el reto también con estos marcadores y es que muchas veces están digamos si les damos muchas capas empiezan a maltratar el papel por eso yo también te aconsejo bueno trata de trabajar con un papel más grueso en este caso yo tengo una palina como una cartulina palina se llama y pues si me está dejando colorear bien es mejor si no de pronto el papel marcador la tinta va a hacer que el papel como que se quiebre y estoy dándole otros toques a las partes donde hay sombra y así dejando que seque todo ahora desde aquí hacia abajo también voy a empezar a colorear fíjate que yo nunca empiezo por lo general contorneando o haciendo como todo el color plano sino que aprovecho el marcador eso es lo que tenemos que hacer nosotros como diseñadores debemos ser muy recursos y tener en cuenta que todo lo que hacemos va a comunicar algo si estemos hablando de dibujo de otra cosa no todo entonces también es importante tenerlo en cuenta voy a pasar una última capa voy a probar este a ver si me da pronto unas líneas y este tiene otro tono por ejemplo pero me va a venir muy bien en estas partes de las sombras donde quiero intensificar un poquito estas sombras pensé que era exactamente el mismo por lo que él el empaque es igual no y eso también puede pasar igual la idea es que siempre probemos antes de colorear para que estemos también seguros listo y ahí lo mismo voy sacando esas partes de sombra donde quiero que tenga sombra vamos haciendo esto bueno aprovecho mientras voy coloreando aquí para contarte recuerda que tenemos muchos eventos y que puedes verlos todos en laura pades punto com diagonal agenda hay eventos gratuitos hay eventos de pago y sobre todo todo en torno al diseño de la ilustración de moda entonces sé que te va a venir muy muy útil entonces aprovecha y visita esa página no para siempre saber bueno aquí voy a darle ahora una capa todo tratando de pasar solamente una vez por el mismo lugar quiero ver si se mantiene o lo o no lo que hice al comienzo parece que sí se mantiene las sombras pero también empieza a oscurecer todo no entonces seguramente no podemos abusar de de hacer la misma o muchas capas en una misma parte porque si no pues se nos va a ir maltratando mucho mucho el papel no y lo mismo en la parte de abajo voy a hacer esto algo importante también que debes tener en cuenta es que tú puedes combinar técnicas si tú dices no por ejemplo acá es muy raro que en marcadores escolares venga venga un tono que nos sirva para la piel por lo general son demasiado intrusivos y no nos van a permitir colorear bien por eso yo dije bueno aquí voy a aprovechar y coloreo toda la piel con lápices de colores escolares también y puedes ver incluso ese vídeo de cómo lo coloreé en mi instagram tv como utilicé unos colores escolares para colorear la piel en este figurín y lo que te decía es que puedes mezclar técnicas es decir si yo aquí por ejemplo supongamos que yo no tuviera otro marcador más oscurito para las sombras o que el que tengo es muy intrusivo y no me permite hacer capa sobre capa que es lo que estamos haciendo acá pues que podemos hacer lápiz de color a ver qué lápices de color hay cercanos como a ese tono vamos mirando vamos escogiendo y combinamos la técnica no pasa nada tienes que ser recursivo recuerda eso listo aquí entonces voy a darle unos toquecitos más a esos lugares a veces la dificultad con estos marcadores también es como que no nos queda tan parejo entonces pues vemos otra capa usemos un papel más gruesito o sea hagamos que funcione si es lo que tienes puedes con ello hacerlo si entonces haz que funcione inténtalo si te soy sincera sincera es la primera vez que los utilizo para un figurín sabía que iba a ser un poco extraño porque a veces hay como unas texturas raras por el tipo de tinta de esos marcadores pero y claro he tenido mis retos como te digo por ejemplo acá hay unas manchas en algunos lugares me salí tomé un marcador que era de otro tono yo pensaba que era el mismo pero no pasa nada yo quería hacer esto precisamente para que veas bueno hay retos pero los vamos a superar como todo en la vida no entonces quiero que seas muy recursivo y que vayas viendo bueno no me funciona pero como más lo logro listo en la parte de la coronita voy a hacer como unas florecitas con con este que es más rojito entonces simplemente voy coloreando y ya está bueno me encantaría que pudieras comentar y poder hablar contigo allí cuéntame te gusta la ilustración infantil o tal vez imaginas con tener una marca de diseño infantil o eres una niña y estás diseñando ropa para ti cuéntame cuéntame en los comentarios me encantaría leerlos y saber cómo vas con esto y sobre todo pon esto en práctica recuerda que no los materiales no hacen al diseñador o al ilustrador o el artista sino es el uso de ellos entonces trata de ponerlo en práctica y cuéntame cómo te fue mira que no es tan difícil los conceptos como de iluminación y demás es básicamente lo mismo solamente tienes que ser recursivo si en este caso como te decía como me facilitó tener una capa sobre capa pues tuve esa ventaja para poder interpretar este volumen estas texturas pero si no también entonces con lápices de color podemos hacerlo y si tú dices bueno está muy clarito quiero aplicarle contraste usemos nuestros lápices de color encima te recomiendo que deje secar muy bien porque a veces queda como maltratado el papel y con los lápices de color vamos también sacando las sombras o esos efectos que necesitamos por ejemplo acá este pensé que se iba a notar y no se nota mucho pero había este y bueno este parece ser que si se nota un poco más cuando estoy haciendo sombras y ahí lo tenemos y vamos mezclando técnicas y lo vamos sacando adelante entonces me encantaría que lo practicaras y me comentarás cómo te fue y también importante quiero contarte que al final de este mes uno de los eventos que tenemos es una clase en vivo en la que vamos a estar hablando de cómo iniciar en la acuarela y vamos a estar hablando de figurines infantiles así que si quieres participar también te dejo en las tarjetas del enlace para que te registres esta clase si no tiene costo es una clase de una hora virtual en la que te estaré enseñando estas estas cosas que te digo listo entonces bueno te leo en los comentarios espero te haya gustado este vídeo y nos vemos la próxima semana